Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte del video explicativo del procedimiento para el entrenamiento y la autorización formal de personal interno que interviene en el proceso de acreditación. Verónica, en la primera parte de este video nos contabas sobre las consideraciones que contiene el procedimiento. ¿Nos puedes hablar más acerca de ellas? Claro que sí, Jenny. Este procedimiento incluye seis consideraciones. La primera relacionada con la finalidad del entrenamiento en el cargo para que el colaborador obtenga los conocimientos y habilidades necesarios y así lograr su autorización formal para participar en las actividades del proceso de acreditación. La segunda, sobre la duración del entrenamiento. La tercera, sobre la construcción del plan de entrenamiento. La cuarta, las fases del proceso de entrenamiento. La quinta, el cierre de brechas. Y la última, muy importante para el desarrollo de actividades en las cuales no se cuenta con la respectiva autorización. Me gustaría recordarles a todos que el detalle de las consideraciones que mencionó Verónica puede ser consultado en el documento Procedimiento para el entrenamiento y la autorización formal de personal interno que interviene en el proceso de acreditación. Jenny, ¿te parece bien si hablamos de las actividades que se incluyen en el procedimiento para que el personal interno obtenga la autorización para desarrollar las actividades de acreditación asociadas a su cargo? Por supuesto. Para esto traje un flujo de proceso que nos permitirá entenderlo más fácil. Entonces veamos. El asistente de gestión humana debe notificar a gestión de competencias los cambios de personal realizados o el ingreso de colaboradores nuevos, siempre y cuando ocupen cargos que pertenezcan al proceso de acreditación. El jefe inmediato debe notificar los cambios en las funciones en caso de que se realicen. El coordinador de gestión de competencias debe elaborar la matriz de requisitos de competencia en caso de que sea un cargo nuevo en ONAC o revisar la matriz de requisitos de competencia ya establecida en caso de que sea un cargo existente. El profesional de gestión de competencias y el jefe inmediato deben construir el plan de entrenamiento. El jefe inmediato debe asignar al mentor. El jefe inmediato y el coordinador de gestión de competencias deben revisar y aprobar el plan de entrenamiento y el mentor asignado. El colaborador y el mentor deben ejecutar las mentorías. El jefe inmediato y el coordinador de gestión de competencias deben evaluar los resultados del entrenamiento y a su vez autorizar formalmente al colaborador para el desempeño de sus funciones y por su parte el asistente de gestión de competencias debe archivar los documentos del plan de entrenamiento y el formato de autorización. Super claro Viviana. Para terminar me gustaría contarles que este procedimiento lo pueden consultar en la sección del sistema de gestión en Optimus. Proceso 2.5 gestión de competencias. Hasta pronto. Regresaremos con más información de procedimientos y documentos del sistema de gestión ONAR.